Buenos días. Buenos días, Sanlino. Buenos días, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí bien, por la gracia de Dios. ¿No se sienten tristes sin la presencia del titito? Bien. Nos hace mucha falta, pero ¿qué se va a hacer? Ya van varios días. Sí, porque no hace falta el titito también. ¿Está grande? Sí, y el hombre ya está acostumbrado que en la tarde acá agarraba para venir a dormir y ahora ni señas ya. Así es que se alejan los fatorios. Así se alejan y ayer va a llamar, le va a llamar, ¿qué? Él no contesta. Nada. Es que no hay señal donde fuimos ayer. No hay señal. Pero ya está en la noche. Ah, en la noche, sí. Ya venían como a las 9. Ajá. Nosotros vamos a llamarle como a las 7 y media. Ah, venían en el camino. Ajá, venían en el camino. Sí, en el camino. Allí se veía señal. ¿Ah? Allí se veía señal. Pero no se oyeron que le traen el vibrador. Ah, por ahí. ¿Y ella nadie vi? Ahí está. Están mudando. A ver, es que ni siquiera avisaron que iban a venir. Nosotros vamos a esperar que... Nosotros vamos a esperar ayer aquí. ¿No les dijo cómo se habla? ¿Qué? El titi, el gucho, todo eso. ¿Qué? A este sí yo le avisé. Nosotros nos atrajamos a mañana. El gucho sí nos dijo, pero no le creemos tanto como... Pongan, no es palabra mayor, por decir así. No es como que le he chisté, o sea... No soy mayor, es usted. Sí, o sea, no tiene mando, pues. Ajá. Yo no le dije para mañana voy a salir, le dije yo. Vamos, le hubiera dicho, porque íbamos todos. ¿Para qué? Sí nos dijo, pero la verdad... Hasta que llegaron a las 10, ¿qué creemos? La verdad no íbamos. Nada, de nada, no había señal. Nadie. Sí, pues. Y le llamamos hasta la noche, pero por gusto no... No contestó. No contestó hasta... Y le dije a la Araceli y le llamamos a ella. Pero cuando llegué a la casa, le dije a la... Pues por eso, porque le dijimos a ella cuando... Cuando llegué a la casa, ahí nos avisa. Para estar sabido que ya llegó a la casa. No vale. Porque ella le dije que llamara, si no, no nos llaman. Tampoco. No miran ya qué pasó. Ella le dijo. Sí. Como ya están viejos, ya les importa lo que... Nicolás. Pregúntan las cosas. Están enrojadas. No les avisa, doña Noemí. Cuando están con el culo lleno de caca, ahí sí es nada de uno de ellos. Ya cuando están grandes, doña Noemí, ya nada. El pelo. El pelo. El pelo. El pelo. Todo que uno se conoce. Que va a hablarle por teléfono. Es que mire, poña Noemí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el titi tiene una maña que yo a veces le llamo también. Es cierto, porque ese día estábamos allá donde un vitamina y Bryan estaba llamando y Bryan ahí nomás en la calle. Ni el teléfono contestó. Yo le llamé y le llamé para que se vinieran. Y no llegaron. Ah, sí, ese día me dejaste avisar. Que iba a salir después. No, pero el titi sí lo ha llamado la Araceli. Está cuarenta llamadas y no lo oyen, no. Ah. Es que no le digo que yo le pongo vibrador. No, pero le voy a estar prendido. ¿En silencio qué? Sí. No, pero con vibrador sí. Este, si queda tiempo abajo cuando le llamo. No, cuando uno tal vez mira una llamada perdida, devuelve la llamada. Ajá. Yo así hago porque cuando dejo, yo siempre así, yo ya dejo el teléfono en el carro. Pero cuando yo llego y miro, si yo si atende mi mamá, yo le devuelvo la llamada. ¿Mi jefe? Ajá. Mi jefe. Pues el titi no. ¿Pero qué va usted? ¿Usted sabe que tiene mamá? Ah, bien. ¿El titi tiene mamá también, pues? Pero, no se acuerdo de ella casi. Cuando estaba chiquito, sí. Y que, chiquitos necesitan de la mamá, del papá para cualquier cosa. Ya grande. Mire, yo tengo 31 años y mire yo ayer, a Brian se dio cuenta, ¿verdad? Si yo le digo, dale. Yo salí, mi mamá no sintió. Pero yo ya iba en camino, pues yo llevaba eso de que yo no le había dicho nada a mi mamá. No le había dicho nada. Y le llamé. Y ahí me dijo, Brian, vos sos pura lata, despertás a tu mamá. Ay Dios, si no le digo, luego me hace una misa cuando venga. Pues yo ahorita ya cumplí, luego yo que ya le avisé. Y ya, ya le dije que ahí le había dejado a tola a mis hijos y el dinero para su tortilla y ya está ahí nomás. Ajá. No, está bien, pa. Ajá, pero sí. Yo le aviso a ella cuando salgo. Y mire, ayer que bajé se dio cuenta, en la ventana estaba esperando a ella. Ajá, y le fui a decir hasta adentro que ella había venido y todo. Nosotros así estamos acostumbrados. ¿A quién iban a esperar? A nadie. Únicamente llamar para allá. Sí. Ajá. Y todos se preocupan, porque yo le mandé un mensaje y ya vine mamá. Ajá. Es que es la costumbre de uno. Digo yo, verdad. Vaya, Brian, no es de nuestra familia. Ajá. Y tiene esa costumbre. Sí. Ajá. Sí, claro. A mí también. Después tiene paciencia porque... Es que el hombre siempre es fuerte. Principiado le dije que no se fue tan lejos. Le dije yo. Sí, pero ya no va a venir aquí. Pero tal vez mañana viene. Así lo quiere. Consolándola allá, pero siempre. Gracias a Dios. Aquí está allá. Aunque sean grandes. ¿Usted nos ayuda a visitar a Laraceli, doña Noemí? Bien, ya crían. ¿Ah, ya fueron? Está bueno. Allá está el titito. Sí, allá está. ¿Oye dónde hemos ido ahí? Hoy vamos a ir. Vamos a ir a ver a Laraceli. Aquí a ver cómo tiene aquí. Si hay un cierre. Ah. Aquí a ver cómo tiene aquí. Si arreglaste bien. ¿Todo la lámina me pasa? ¿Para poner a dónde? Del otro lado. Así con un corredorcito. Así como aquí. ¿Y madera tengo? No, no tengo. No lo he hecho. Entonces mira, pedirle favor a Brian. Que te haga favor de llevarte unos tarros. Mira. El tarro. No, yo le dije a Titi que llevara tarro. Pero para ponerle al Zadan. Ah, sí. Para levantarlo. Eso sí le dije yo a Titi. Mira, Brian. Tarros así como estos. Mira que están bien macizos. Para horconcitos. De una galerita. Buenísimo. Sí, porque mira. Mira esos que pesor tienen ahí. Y si toca esto, mira. Sí. Ajá. Ajá. Bien. Pero es que este tarro, ¿cuál es el don Lino? Que se agarró cuando no estaba lloviendo. Eso es lo bueno. Y ahorita los que están. Y los que están. Pero ahí, ahí en esa galerita. Ahí mire. Esa, esa casita ya no se va a hacer ahí. Ya no. Y esto ya, ahí escoge los mejores. Ajá. De esos le digo. Pienso yo pues decirle a Titi que lleve eso. Porque ahí puede. Este don Lino bien tarda unos dos años. Tres años en tarro. ¿Tarda pues? Más. Sí. Tarda. Para una galerita ahí, para cocina, hay buenos ahí. Sí, porque esta galerita ya lleva como seis meses, ¿no? Más. No. Tal vez no. Como unos cinco tal vez. Pero mira. Cinco meses. Como que ayer lo hubiera sembrado. ¿Cuánto tiempo lo usó Roma también? En febrero comenzaron a hacerlo. ¿En febrero fue va? Sí. En marzo lo venimos para acá. Es cierto usted. Febrero, marzo, viernes. Fácil. Seguro, septiembre. Siete meses. Entonces sí. ¿Me lo vio? Pues es lo que yo digo yo. Sí, porque cuando llegamos allá. A la casa de Roma. Fue cuando comenzamos a hacer la casa aquí. Sí, ya. Ya tiene rato. Porque ustedes a finales de enero se pasaron para allá. El año 9.000. 31 de enero salimos allá de William. Para de Roma. ¿Ya vio? Sí. Sí. Y el bambú está puro bueno. Porque ya vio que ustedes lo agarraron cuando no estaba lloviendo. Sí. El bambú. Sí. Yo sí pienso ese bambú que lleve de él. Una galerita y en un ratito. O sea, así. Sí. Sí. Así. El nene ya estaba. El nene ya estaba. El nene ya le... El alceano está poniendo pila que ella le da su comida. Y que le queda pues. Y no fue lo que le recomendamos pues. Sí. Que a partir de este momento. Cuando ella se fue para allá. Usted es responsable de su niño. A darle responsabilidad como mamá. Cuidarlo. Toda la responsabilidad de la mamá. Tiene que agarrar a ella y... Que no espere que alguien le esté diciendo. Mire. Ahora sí hay que hacer cosas. Pues esperar que doña Michi le vaya a dar de comer. Sí. Buenos días doña. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Porque allá solo ella. Ella tiene que ver todo el niño. Sí. Porque el otro día que llegamos nosotros ya estaba cociendo frijol. Ya. Y ayer que llegué yo a cenar pollito güey. Que compró dos libras ella y lo frilló. Ahí a la... ¿Sabes qué es lo bonito de ellos? Que ahí está el depósito al frente. Pero sí hay. Nada bien tiene que ver pues. Sí. Ajá. Me cocinó así como... Así siempre como me gusta a mí la... La pierna y la... Y el cuadril pegado. Esa noche que estaba de llamarte eran las ocho de la noche. Ya no contestaste. Ante noche de veras. Cuando estabas allá con Patulula y meterían a tu pato. Ajá. Ayer te llegó a gustar Don René. Ajá. ¿Sí? Llegó a la casa y cerró. No había ninguno ayer en la casa. Ahí estaba Laraceli. Mira pues. Tocó la puerta dice. Ahí Laraceli me dijo. Vino Don René me dijo. ¿Por qué tu mamá le dijo ya hasta después en la mera tarde? Yo le dije que había llegado Don René. No. Me dijo Laraceli que ahí iba a llegar Don René que... Pero yo tengo el número Don René. Y lo llamás va. Claro. Si ayer venía Don a componer ahí. Si yo digo que ahí tal vez un cabal está malo. Por eso no tiene. Si tiene, tiene pero no aguanta. Están cortados. Ah, están cortados. Están cortados. Eso es Dios que él. Va. Eso lo va a hacer. ¿Y por qué le dio miedo a que Don René no estaba la señora ahí? ¿Cómo? La mamá. Laraceli no le dio miedo a Don René. Que cuando Don René se fue, Laraceli salió a ver. Y el cabal era Don René que se fue pues. Ella estaba lavando sus trastes. ¿Y cómo está hasta el fondo? Ajá. No se escuchó. Están tocando la puerta. Quiere tocar. Y mantiene cerrada la puerta de enfrente porque a veces ahí el nene anda con el andador. Yo si tenía música ahí no o yo. Yo le dije ahí en la puerta ponga un bloque le dije yo. Ajá. Para que si cuando venga el nene así vea empujando con el andador. Ah, pero fíjate por una parte es mejor que mantenga la puerta cerrada la de enfrente. Sí, sí está al lado adentro. Ajá. Porque fíjese que ella se va hasta allá para la pila entonces le queda solo aquí pues. Es cierto. Y ella a veces mantiene su piso así en un mesito. Ajá. No sé que va a entrar un como se llama un charamilero ahí y se lleva su piso. Mira el sentido si está bueno. Ahora si ella está adentro ahí. O sea que aunque esté cerrada ahí está. Pues sí. Ajá. Va a ver que vamos a ir al ratito y va a ver que va a estar cerrada la puerta. Y ahí va a estar. Está bueno. Nos va a Paulín. Muy bien Puebre. Gracias. 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 Gracias.